Ministerio Nuevo Comienzo presenta al profeta y evangelista René Martínez Si Dios usa a quien quiera usar en la iglesia, alégrate y no te pongas celosa Y Dios se afuera de ti, como está criticando y murmurando Por primera vez en Huichita, ven y vive una noche profética Donde secretos serán revelados Invitan los pastores Fabio y Esperanza Stasio Para más información, llama al 316-631-5783